Yeah, 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 Ander Chile Rap Versos perfectos Oye los fracones ¿Qué pasa ahí? Latinoamérica, white yo Yeah Do, do, do Díselo Chile, 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 Chile Rap Yeah, yeah, yeah Aquí no existe puerto, separamos los supuestos Trajimos los versos perfectos, diferente al del reto Andergaun de manifiesto Aquí ganamos ritmo, no dinero Piensa y insoleso, está el cagando afuera el tieto Un verso perfecto que con prácticas afila Under Chile Rap es que lo recopila Una rima que se angila desde mi nación Y su temor es tan grande como mi corazón Hacer rap por pasión La calle en nuestra cancha y se va en colección Cada tema es una clase, ahora aprende la lección Y no da aritmética Trajimos el son colosal de todo Latinoamérica De práctica cinética se aplica la técnica Que las perras vencidas corran como histerica Enfimeras la fama, su destino funesto Only One Life, lo mantengo honesto Con versos perfectos, pulverizamos insectos Desangramos rectos, no andamos con pretextos Somos lo que somos, los demás son nuestro aspecto Puros raperos reales y a la mierda con el reto Raperos callejero, guerrero y cantante con aguante Viviendo la vida piante duro, malo pa'lante robando la corona Viendo como su imperio se desmorona Los caminos no van pa' Roma, van pa' la calle Delante aunque impresiona despay la mente Si es por disparar verso siempre estamos en el frente Pegándonos blanco hermano como el mejor delincuente Somos rudeltes, respeto y de respeto Así aprendimos, criados en el gueto Ritmo, poesía y bastante rumba Rap for life, del principio hasta la tumba Ander Chile razonando todos los rincones Para las favelas, barrios y poblaciones Gangas, pandillas, piños, cabrones Y a ti nos representan, matando a los vuelones Con versos perfectos, pulverizamos insectos Desangramos rectos, no andamos con pretextos Somos lo que somos, los demás son nuestro aspecto Puros raperos reales y a la mierda con el reto Con versos perfectos, pulverizamos insectos Desangramos rectos, no andamos con pretextos Somos lo que somos, los demás son nuestro aspecto Puros raperos reales y a la mierda con el reto Puros raperos reales y a la mierda con el reto Puros raperos reales y a la mierda con el reto